Tengo tantas cosas que decir, que no puedo recordar Pienso que es muy tarde para mí, pienso que es momento de olvidarme ya de ti Que eres sobre la ciudad, porque te fuiste ya, no queda nada más Que eres sobre la ciudad, y te fuiste ya, no queda nada más Voy caminando sin saber, nada de ti, ni siquiera el agua que roida mis pies, puedo sentir Hoy intento cada vez mejor, y no estaré, satisfecho hasta olvidarme al fin de ti Tengo tantas cosas que decir, que no puedo recordar Pienso que es muy tarde para mí, pienso que es momento de olvidarme ya de ti Que eres sobre la ciudad, porque te fuiste ya, no queda nada más Tú eres sobre la ciudad, porque te fuiste ya, no queda nada más Voy caminando sin saber, nada de ti, porque todo lo que siempre quise ser Yo no lo vi La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien O voy a considerar una vez más, y más que ayer Mucho tiempo he malgastado aquí, sin tener nada que hacer Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse, no hagas que morir Tú eres sobre la ciudad, porque te fuiste ya, no queda nada más Tú eres sobre la ciudad, y te perdiste junto a mi felicidad Tengo tantas cosas que decir, tantas que ya me olvidé Te lo he dicho una y otra vez, te lo he dicho una y otra vez Pero que es momento de olvidarme ya de ti Tú eres sobre la ciudad, porque te fuiste ya, no queda nada más Tú eres sobre la ciudad, y te perdiste junto a mi felicidad Tú eres sobre la ciudad, ya no queda nada más Tú eres sobre la ciudad, y te perdiste junto a mi felicidad Tú eres sobre la ciudad, ya no queda nada, y tú no estás Tú eres sobre la ciudad, ya no queda nada más Tú eres sobre la ciudad, ya no queda nada más Tú eres sobre la ciudad, ya no queda nada más Tú eres sobre la ciudad, ya no queda nada más Tú eres sobre la ciudad, ya no queda nada más Tú eres sobre la ciudad, ya no queda más Tú eres sobre la ciudad, ya no queda más Tú eres sobre la ciudad, ya no queda más Tú eres sobre la ciudad, ya no queda más Tú eres sobre la ciudad, ya no queda más Tú eres sobre la ciudad, ya no queda más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!